¡Ay, Dios! Bueno, fue el muero ya. Fue caballero, fue caballero. Bueno, sobrino, ya estás grandecito. Tú sabes lo que haces. Felicitaciones. Ah, gracias, tío. Muy bien. Está bien, está bien. ¡Felicitaciones, pey Joel! Bueno, compadre, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? No, 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 no le invitas ideas a mi sobrino. Te felicito, sobrino. Cuéntame, pues. Sí, felicitaciones. Silencio. Joel, yo siempre quise lo mejor para ti, como para toda mi familia. Pero ya tomaste una decisión. Y no me queda nada más que desearte lo mejor. Esa es la abuela. ¡Y felicitaciones, muchachos! ¡Ay, chiquita! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, ven, ven, chulito! ¡Ven conmigo! ¡Acompáñame! ¿A dónde? Tú solo acompáñame. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Cierra la puerta. Mamá, ¿pasa algo? Cierra los ojos. ¿Y para qué? Cierra la luz. Estira la mano. Aquí. Abre los ojos. ¿Y esto? Es un regalo. Para que se lo des a Verónica como anillo de compromiso. Yo sé que no tienes plata para comprar uno, Joel. Y ese anillo no tiene un gran valor material. Pero tiene mucho valor sentimental. Se lo regaló mi papá a mi mamá. Y yo lo llevo conmigo desde que mi mamita falleció. Creo que ya es hora de que la mujer que te va a acompañar, la mujer de tu vida, la madre de tu hijo, lo lleve consigo. Mamá, no, no es necesario. Este niño debe significar mucho para ti. Por eso mismo te lo estoy dando, mi amor. Ay, mi Joel, mi Joel. Ya es todo un hombre, ¿ah? Ya se va a casar. Ya va a tener un hijo. Así que la mujer que te acompaña merece tener ese anillo, hijo. Mamá, lo siento. No, no, no te lo puedo aceptar. Joel. Te lo estoy pidiendo yo. Está bien, mamá. Gracias. Sí, mi hijita. Quería darle las gracias, familia. Porque ahora voy a ser una Gonzales legalmente. Uy, saben lo emocionada que estoy. Gracias por ser tan buenos conmigo. No te preocupes, muchacha. Verónica. Quería... ...entregarte algo. Dime, Joel. Quiero entregarte algo. Aprovechando que estamos todos reunidos. Quiero entregarte algo. Aprovechando que estamos todos reunidos. Algo... ...como que... Verónica, recibe este anillo en símbolo de nuestro compromiso. Y quiero preguntarte formalmente si quieres ser mi esposa. Y quiero preguntarte formalmente si quieres ser mi esposa. Ay, no sé, Joel. Déjame pensarlo. Mentira. Claro que acepto, mi amor. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.